¡Hola mis amores! ¡Muy buenos días! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper súper bien con ustedes Lunes Clara para una actividad lúdica muy interesante que se llama paso por los túneles. Resulta que aquí vamos a tener muy en cuenta nuestra concentración. Vamos a mover nuestras manitos y vamos a tener nuestros ojitos muy 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 abiertos. ¿Listo mis amores? Entonces para esto necesitamos la caja de cartón, los ocho tubos de papel higiénico, el pegamento y las canicas y nos vemos en unos minutos. Bueno mis amores aquí tengo la cajita de cartón, los tubos de papel higiénico, el pegamento y nuestras canillas que se me han escondido por acá. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar. ¿Eh mis amores? Entonces si queremos decorar los tubitos lo podemos hacer. Yo lo voy a realizar con un poquito de cartulina. Saqué una tira de 3 por 18 y lo voy a decorar de esta manera. Si ustedes lo quieren hacer con punticos de marcador, con florecitas, con corazones, lo pueden hacer. O simplemente lo dejan también así. Yo le coloqué a mis tubos de papel higiénico estas tiritas de cartulina de colores. listo y lo dejo secar. He decorado los tubos de papel higiénico. Ahora le voy a colocar los números. Los números voy a colocar en los numeritos del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Acá ya tenemos nuestros tubos enumerados. Y simplemente lo voy a colocar. Le ponemos pegamento en esta parte y los puedo colocar en diferentes posiciones. aquí. Vamos a colocar este otro por este lado. No hay interés al otro. Hacemos presión para que nos peguen. y así pegamos todos nuestros tubos. y así pegamos los tubos. Estoy apareciendo por aquí. y así pegamos los tubos. las pegamos los tubos. Lo voy a pegar aquí. Y... Hacemos presión Para que los pedimos se nos van a mover nuestros... Este se me despegó, entonces le voy a poner un poquito más de pegamento. Bueno mis amores, entonces aquí tenemos nuestra caja con nuestros tubos de papel higiénico. Vamos a hacer el juego de paso por los túneles. Coloco mi canica, vamos a invitar a papá, a mamá, a la tía, a la hermana, bueno, personas que estemos en casita en estos momentos. Y vamos a empezar a jugar. Recuerden que tenemos que tener concentración, mover nuestras manitos. Y... ¡Uy! Aquí pasó por el tres. Por el dos también será. ¿Qué pasa por el tres? Vamos a moverla, moverla, no. Por el uno, se devuelve el dos. Vamos a sacarla de ahí, pasa por el siete. Por el cinco, por el cuatro, muy bien. Y así vamos a pasarlo por todos los tubitos. Entonces, tenemos que mover nuestras cajitas. Bueno, mis amores, espero que se hayan divertido mucho con esta actividad. ¿Ya? Es súper, súper divertida. ¿Listo? Recuerden que tienen que tener buena concentración y mover rápido nuestras manitas. ¿Listo? ¿Listo? En este juego, en este juego, paso por los tubitos. ¿Listo? Mis amores, entonces, un fuerte abrazo, muchos besos y recuerden que los extrañamos. Chao, chao. Bye, bye. Nos vemos en la próxima.